hola mi youtube hoy les traigo un nuevo vídeo y bueno hoy no es un vídeo de tutorial ni nada de eso así que bueno sólo les voy a regalar monedas porque he estado leyendo sus comentarios y ustedes me piden moneda no me ha dado tiempo para responderles pero ya les responderé muchísimas gracias por escribirme así que hoy les voy a hacer un sorteo de 50 mil monedas el sorteo va a durar aproximadamente hasta el día jueves 21 y el viernes 22 diré el ganador el 22 de junio del 2018 por si este vídeo lo ven de aquí muchísimos años ya que sepan que el sorteo se hace el 22 de junio del 2018 y vamos a regalar 50 mil monedas sólo a una persona y para participar sólo tienen que seguirme en youtube darle like a este vídeo y dejarme un comentario en este vídeo con subir y bueno también seguirme en instagram porque por instagram será donde diré quién ha sido el ganador del sorteo así que estén muy atentos y bueno haré muchísimos más sorteos más adelante y sigamos a los mil suscriptores les regalaré una cuenta con 5 millones pero eso más adelante de momento sólo vamos a hacer el sorteo de las 50 mil monedas que tanto ustedes me piden y bueno espero poder ayudarles y no olviden de seguir los pasos de todos modos todos los pasos se los dejaré en la cajita de informaciones así que bueno eso sería todo y como ven a les quería comentar también de esta jugada como ven no me tocó sacar bueno pero siempre hay oportunidades para ganar pero no siempre se gana porque muchísimas veces he perdido pero como ven no me tocó sacar pero igual pude ganar así que les animo a que sigan jugando y que apuesten poco y a medida que cojan más agilidad en el juego pueden seguir apostando por más y bueno esto sería todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo y que todos puedan participar y bueno pues nos vemos para la próxima bye bye